Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Estoy hablando del famoso emulador de PCP, el famoso sistema o aplicación conocido como PPSSPP. ¿Y qué ha pasado mi gente? Sí, ha obtenido una nueva actualización, una nueva versión, ya está disponible para todos ustedes. Si quieren más información lo pueden encontrar en el primer comentario. El día de hoy, sí, voy a informarte sobre todos los acontecimientos, mejoras, novedades en cuanto a este sistema o programa. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, conocido como Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias señores, que están muy interesantes. Sí, el famoso emulador PPSSPP obtiene una nueva versión, el cual incorpora las siguientes novedades. Correcciones gráficos en títulos como Bornout Dominator. Sí, lo estás observando en este momento, por favor, quiero que seas muy meticuloso y observes todo el escenario, todo el panorama. Y también títulos como Ranching and Clang también ha mejorado mucho, chicos. Sí, los gráficos han sido pulidos y mejorados, aparte de ello que sí, el emulador ha renderizado correctamente. Y por supuesto, los títulos ahora se ven de una manera más genial e increíble. ¿Tú estás siendo testigo? Sí, en este momento, observa muy bien y analízalo, por favor. Sinceramente, las mejoras son completamente increíbles y alucinantes. Lo que más te debe interesar a ti es que está siendo ejecutado en una alta resolución y por supuesto, la velocidad no cae. El rendimiento funciona de una manera correcta. Ahora observa el título Split Second, que seguro te va a dejar sorprendido. Mira muy bien, sí, los efectos, el humo, los choques, las chispas. Es increíble. Continuamos. Mejoras de rendimiento. Sí, por fin el título Killzone ahora se ejecuta con una velocidad jugable. Y por supuesto, esto ya es un punto a favor con el emulador, ya que vas a poder disfrutar de este título de una manera correcta en dispositivos móviles. En cuanto a la versión de PC, también, por supuesto, ha ganado un mejor rendimiento y se ha optimizado. De esta manera, la experiencia va a ser agradable para todos los emugamers en ambas plataformas. Sinceramente, por mi parte, yo estoy muy contento que los programadores, sí, estén a pie de cañón en ambos sistemas. Y por supuesto, de esta manera, satisfaciendo a los emugamers en ambas plataformas. Y eso habla muy bien de este team o de este equipo de programadores. Pero ahora veamos algo muy interesante. Ahora que acabas de ver el famoso título Killzone, ahora observa esto. Sí, Juizet 2, chicos. O 2. Básicamente, este título ha mejorado el rendimiento y ha corregido múltiples errores gráficos que tenía anteriormente. Por supuesto, ahora está más pulido si lo comparamos con su versión anterior. En fin, son noticias interesantes que ahora ya estás completamente informado. Continuamos. Ahora una sorpresa muy interesante. Es una noticia positiva y negativa a la vez. Estás viendo el título Silent Hill Shattered Memories. Bueno, chicos. Los programadores nos mencionan que este título, sí, ha sido corregido. Estos problemas e inconvenientes que presenta con la famosa linterna. Pero la parte positiva es que ahora, como pueden observar, sí han corregido algunos inconvenientes gráficos. La parte negativa es que fueron solamente correcciones menores. Esto quiere decir que el emulador con este título aún presenta errores gráficos. No necesidad que te lo mencione. Lo estás viendo en este momento. En cuanto a su optimización y la velocidad de los fotogramas, pues ustedes ya deben saber la respuesta. Sí, ejecutan de una manera correcta en ambas plataformas. Pero lamentablemente aún sigue con estos grandes inconvenientes. Pero en fin, aún así son buenas noticias, ya que quiero recalcar algo muy importante. Sí, parece que los programadores por fin le están prestando atención a los errores de la saga de Silent Hill. Y espero que a futuro lo corrijan para poder disfrutarlo de una manera correcta. Continuamos. Una de las mejoras más interesantes del emulador es las mejoras de renderizado de software. Por supuesto, esto ha hecho que gane el emulador un mejor rendimiento con la precisión de los frames. Y eso ya es una muy buena noticia. Estás viendo el título de Tekken 6, por supuesto. En cuanto a este juego, chicos, se han corregido arreglos de renderizado de línea y rayo láser en este juego. Aparte de ello, que títulos como Tiger Bunny y muchos más, incluyendo la famosa saga de Yu-Gi-Oh! que salió para esta videoconsola, también han corregido problemas de presentación en imágenes. Y algo que tengo que destacar aquí es el suavizado de texturas. Eso, señores, es genial. Por favor, observa conmigo lo siguiente. Mira muy bien. Bueno, en este caso podemos ver el personaje de Paul. Por supuesto, con su pose de victoria. Pero mira muy bien, ok. Sus ojos, sus cejas, su boca, su nariz, su traje. Mira muy bien cómo están las texturas. Cómo se encuentran los gráficos. Sinceramente, se ve más pulido que antes. Y por supuesto, no presenta estos famosos picos de serrucho. Esto quiere indicar que el emulador sigue mejorando. Y por supuesto, para que tú puedas experimentar esto, tendrías que probarlo en una alta resolución. En fin, noticias interesantes e increíbles que afectan a todos los juegos en general de la videoconsola de PCP con este sistema. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Algo increíble que ha ocurrido en esta nueva versión, en esta nueva actualización, es que el título Metal Gear Solid Pace Welker, chicos, ya no tiene errores. Esos problemas e inconvenientes que presentaba en versiones anteriores. Hablo del famoso efecto Ghostling o efecto fantasma. Y también algunos inconvenientes con alineamiento vertical o horizontal. Aparte de ello, que ha incorporado un nuevo compilador de realidad virtual para dispositivos independientes. Y por supuesto, esto mejora la experiencia del gamer al día de hoy. Y para sazonar el caldo, ha optimizado la sincronización del ancho de banda con Vulcan. Y también ha optimizado la iluminación del V Shader para evitar tartamudeos. Que es algo que muchos de ustedes se quejan, los famosos bugs. Pero en fin, son muy buenas noticias. Ahora ya estás completamente enterado. Continuamos. Quiero que estés muy atento porque te voy a mostrar algo completamente increíble. Y que estoy seguro que no lo has visto en ningún canal. Ya que básicamente, esto es hecho por fans. Un punto interesante es que los programadores nos mencionan o nos dicen. Que ahora se puede incorporar paquete de texturas. Y se puede disfrutar de manera nativa de estos paquetes. De tal manera que vas a poder vivir la misma experiencia de ejecutar los juegos con estos packages de texturas. Pero sin necesidad de una alta resolución. Por supuesto, si incrementas la resolución, la experiencia va a ser más agradable. Pero ahora veamos de qué se trata. Te vas a volver completamente loco. Así que observa esta información exclusiva para Immortal Games. Veamos. Bueno chicos, quiero decir a todos ustedes que existen proyectos hechos por fans. Y que básicamente, sí. Sobrepasan los límites superando gráficamente a los juegos originales. Creado por los mismos programadores. En este caso, en el aspecto gráfico. Así que, agárrate muy bien porque lo que vas a ver es increíble. Observa. Sí, estamos viendo el título Yu-Gi-Oh! Tag Force. Y quiero que veas cómo se ve de manera normal lo que hay en los gráficos. Bueno, básicamente así se ven las cartas. Aunque incrementen la resolución, va a mejorar. Pero, ¿qué ocurre cuando incorporas estos famosos packs de texturas creados por los fans? Básicamente, cambia completamente el panorama. Míralo tú mismo, amigo mío. Esto no es broma. Esto no es pilla. Esto es completamente real. Sí, yo también estoy sorprendido. Al igual que tú. Esto es completamente alucinante. Pero bueno, dejemos de ver estas cartas de Yu-Gi-Oh! Para pasar a otro ejemplo. Observa. ¿Estás viendo el famoso título? Final Fantasy VII. Chris Core. En este caso, HD. También creado por fans. Mira muy bien y alucinemos juntos. Fíjate. Sé muy meticuloso. Wow. Increíble. Espectacular. La verdad, la experiencia se vuelve más agradable. Ahora, ten en cuenta que vas a poder disfrutar tú de estas texturas. Y con una resolución nativa. Y que la experiencia sería similar. Y con una ejecución adecuada. Sin necesidad de usar una alta resolución. Pero como dije. Si usas una resolución alta, pues la experiencia va a ser más agradable. En fin. A partir de este momento. Todos ustedes están completamente informados con los últimos acontecimientos. En el mundo de la emulación. Yo por mi parte solo diré una sola cosa. Misión cumplida. Yo me despido. Yo soy Carlos. Con 5 de la color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes chicos.